Bueno, siguen llegando las gente, las personas a abarrotarse de pantallas. Como pueden ver, una señora lleva tan solo dos, cuatro pantallas, otra más lleva ocho pantallas. Un solo joven alcanzó a comprar treinta y tantas pantallas de... treinta y tantas pantallas de 58 pulgadas. Nos encontramos en Soriana, Soriana Tecnológico, aquí al norte de la ciudad, donde se junta la Tecnológico con la avenida Vallarta. Para todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua que se acaban de conectar, les informamos que estamos en Soriana, Soriana Tecnológico, donde, bueno, por un error, en los precios de varios aparatos electrónicos, se generó un... se abarrotó la tienda, ya que las pantallas costaban desde los tres pesos hasta los dieciséis pesos. La pantalla más cara, que regularmente cuesta, no sé, veinte mil pesos, salía en tan solo dieciséis pesos. Por lo tanto, una persona, pero bueno, abarrotó con treinta y tantas pantallas. Asimismo, las de treinta y dos pulgadas salían en tres pesos. Los precios fueron colocados en unos cartelones colgantes desde el techo. Asimismo, pues bueno, al ver que la gente empezó a abarrotar la tienda, en los electrodomésticos, en los aparatos electrónicos, pues bueno, empezaron a quitar los cartelones, ya que se trataba de un error. Pero por lo tanto, la gente tomó imágenes, tomó bastantes fotografías de los precios, donde señalan que están en tres, cuatro, seis, ocho, doce, dieciséis pesos, las pantallas de diferentes tamaños, por lo tanto, con la imagen, con la fotografía, van a constatar que la tienda, que la tienda los puso a tal precio. Hace un momento ya llegó el delegado de Profeco, quien, pues bueno, está hablando con el gerente, a ver en qué termina, en qué termina este problema. Gracias. 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 Gracias.